Tuvimos los primeros 15 minutos muy superiores, generamos algunas situaciones, después equivocamos los caminos, sobre todo teníamos una planificación bien clara de donde los lugares que debíamos buscar, después creo que recibimos un gol inesperado, injusto digamos por el trámite del partido, por más que Juárez tiene muy buenos jugadores, la verdad que después los jugadores hicieron un esfuerzo bárbaro, pero pudimos dar vuelta y ganar un partido que en algún momento se veía complicado, pero por la calidad que tienen ellos, en cualquier momento pueden desequilibrar cualquier situación de juego que nos pueda favorecer. Así que en definitiva quedamos muy conformes, tuvimos que pensar un poco antes, por más que queríamos ganar, en el partido del Marte con Filadelfia, que es muy importante para nosotros también, y bueno, estamos en el buen camino, pero como digo siempre, todavía tenemos que seguir evolucionando y manejando situaciones de juego que a veces se vuelven irregulares y que son normales por los jóvenes que tenemos.